¿Qué es un virus? Son un tipo de germen, muy, pero muy, pero muy pequeños. No se pueden ver, solo con un microscopio. Cuando se meten en nuestro cuerpo, pueden enfermarnos. Los virus causan los resfriados, la varicela, la gripe y muchas otras enfermedades. Los antibióticos o remedios, no pueden curar las enfermedades causadas por un virus. Pero no se preocupen, porque hay muchos profesionales investigando y trabajando, para curar, entender el virus, reducir sus riesgos y encontrar una vacuna. El coronavirus, nació en China, le gusta mucho viajar, ya recorrió casi todos los países del planeta. Pero no puede viajar solo, viaja con las personas. Por eso, se cerraron muchos aeropuertos del mundo, para evitar que el virus, viaje por todos lados y contagie más personas. El coronavirus es peligroso porque se contagia con mucha facilidad. Con solo unas muy pero muy pequeñas gotitas de saliva, de una persona que esté enferma con el virus, podemos contagiarnos. Hay que lavarse las manos, con agua y con jabón, mientras contamos hasta 20 o cantamos una canción. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Una forma de cuidarnos es quedarnos en casa. Evitando el contacto físico con otros niños o adultos, aunque tengamos muchas ganas de jugar o ver a otra persona. Esto será solo por un tiempo corto, muy prontito volveremos a juntarnos. ¡Ey, no me dejen afuera! Si por algo hay que salir, el tapabocas nos puede servir. Esas fueron algunas formas de protegernos, ahora amiguitos a compartir el tiempo en familia. Juntos, lograremos vencer al coronavirus. Si te gustó, suscríbete al canal y comparte el video. Nos vemos prontito.